Los delincuentes que perpetuaron el ataque, según versiones de algunas personas, habían tomado el bus desde su origen y en el camino cerca al municipio de Betulia obligaron a parar el conductor. Posteriormente hicieron bajar los pasajeros y se dispusieron a prenderle fuego. Es un hecho lamentable que genera inseguridad y pone en evidencia la falta de seguridad y conectividad en algunos sitios, lo que permite con mayor facilidad las actividades delincuenciales. Porque hoy no contamos con grupos subversivos, entonces yo creo que es terrorismo organizado de algunos grupos que lo podrían hacer, pero entonces las autoridades ya determinarán qué es lo que pasa si fue por extorsión. Ellos son los que podrían dar entonces un concepto sobre el motivo de los hechos. Y es decirle a la policía del ejército que nos sigan acompañando, sobre todo el ejército en esos puntos ciegos entre cascos urbanos, es fundamental la presencia de ellos. Los motivos que llevaron a los delincuentes a realizar estos actos delictivos aún son un total misterio, porque no se presentaron amenazas ante la empresa o conductor y tampoco le hurtaron las pertenencias a los pasajeros.